¿Qué es la banda icónica? La ciudad de Esperanza, pero bueno, lo festejamos oficialmente, digamos, con toda la gente de Santa Fe el próximo sábado, a partir de las 20.30 en el Teatro Municipal, pero no significa que sea el único festejo del año, puede haber algunos más con los 20 años de los lanzas. Para el Teatro Municipal está muy bien, empezaron... Está bueno porque digamos que es nuestro sitio histórico, icónico de Santa Fe, nos encanta estar en el Teatro Municipal, es la decimosexta vez que tocamos allí. No significa que no nos gusten el Centro Cultural, ATECAS España, el Cine Luz y Fuerza, el Teatro Luz y Fuerza, estuvimos en casi todos. Claro, que en todos los lugares estuvieron. Además, porque nos reencontramos en esos lugares con la gente de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, que nos ve muy poco en realidad. Porque si no estamos en algún evento organizado por la provincia o por la municipalidad, nosotros tocamos en Santa Fe en fiestas privadas. Tocamos mucho en el interior. Así que es la oportunidad para esa gente que nos dice, che, ¿cuándo tocan en Santa Fe? Bueno, el sábado para todo el mundo estamos en el Teatro Municipal y con un festejo, ¿no? Hugo, cuando tocaron aquella vez en Esperanza y cuando se subieron al escenario de Esperanza, ¿imaginaste que iban a pasar 20 años tocando? No, porque uno, a ver, uno cuando proyecta una cosa así musicalmente hablando, yo creo que en cualquier índole, cuando vos proyectás una cosa no sabés hasta dónde llega. Puede ser debut y despedida. Ha pasado. Sí, sí, claro. Darío tiene más experiencia que yo por ahí. Ha tenido debut y despedida. El trío O, me acuerdo. Tuvo un trío, él, en la década de 70, que fue debut y despedida en el cine Luz y Fuerza. Se tocó una sola vez. Entonces no sabés a dónde llega. Por lo tanto, me parece que 20 años es muchísimo. Es una larga trayectoria. Nosotros veníamos antes de los huincofones, de nos gustaban los gatos, que más o menos es la misma temática. Por lo tanto, si juntás todo eso, haciendo este tipo de cosas, es como 25 años, por lo menos. Y el sábado vamos a estar la banda completa. ¿Con quién se completa la banda? Con quien, Mati Lemos en teclado, Sebastián Trecci en bajo, hongo, perrone en batería. Y nosotros no. Más los coros de Evelyn Sottini, que siempre ella está presente en los teatros, fundamentalmente. Además de invitados especiales, va a haber tres invitados de tres géneros distintos, de cumbia, de rock y de folclore, que nos van a acompañar en el canto. Yo que voy yo, van a meter. Sí. Vamos a tener invitados, viejos compañeros nuestros de los Rancers, porque ahora desde los originales quedamos Darío, hongo y yo. Matías y el flaco Trecci se acoplaron después. Pero hay integrantes de principios que, bueno, que nos van a estar acompañando también en el escenario. Vamos a tener un pequeño homenaje a los padres también, porque al otro día es el Día del Padre, así que hay algo también, una sorpresa por allí. Un lindo video va a estar en el comienzo, para que recuerden todas las etapas de los Rancers. Así que va a ser un show interesante, más allá de la música, que bueno, vamos a recorrer un poco los siete discos que tenemos editados, un poco de cada uno. Va a haber estrenos, vamos a estrenar temas, yo siempre digo temas nuevos, viejos. Porque los temas son de la década del 60-70, pero que por primera vez lo vamos a tocar. ¿Cuántas canciones tiene el repertorio de los Rancers hoy, aproximadamente? Vamos a hacer 54 canciones en este teatro. Pero si nos remitimos a los siete discos, más las nuevas, debe haber 180. 180 canciones, yo digo, todas conocidas, todas reconocidas de aquellos tiempos. ¿Todos hits? Sí, sí, unos más que otros, por supuesto. Sí, me imagino, claro, claro. Pero sí, hay algunos artistas que vos decís, los iracundos, Sandro, los náufragos, la joven guardia, Leo Dan, Palito, Sandro, ¿lo nombré? No, no dije Sandro, Leonardo Fabio, Leo Dan. Tienen miles de canciones. Es decir, cualquiera que cantes, que toques, es conocida. Entonces, bueno, hay que rescatar las más conocidas. Bueno, nosotros creo que en eso no le erramos en el repertorio. Tenemos un repertorio muy popular, así que es para recordar y emocionarse. ¿Qué nos van a cantar ahora? Mirá, vamos a cantar el primer tema que nosotros ensayamos en la historia. Un efeméride trae. Es la primera vez que, el primer tema que nosotros ensayamos cuando nos juntamos por primera vez, cuando nos gustaban los gatos, fue este tema que vamos a hacer, que además dicen que es el himno del rock argentino. ¡Apa! 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 Tema conflictivo para algunos por la autoría. Sí, 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 tema conflictivo. Tema conflictivo, pero único, ¿no? No, el tema es delito, nevia. Este Tanguito participó, no digo que no, yo no estaba ahí, ¿eh? No, mi madre. No estuve en el baño de la Perla de Once. No estuve ahí. Pero ellos dicen que ahí la compusieron, así que es el tema que vamos a hacer la balsa, por supuesto. Por supuesto. ¡Los escuchamos! Vale. ¡Vale! Estoy muy solo y triste acá, en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. Con mi balsa, yo me iré a naufragar. A naufragar. A naufragar. Vamos a despedir, ir despediendo de a poco a los rancers que han tenido la gentileza de venir a visitarnos. Recordamos, Hugo, próximo sábado. Sábado 18 de junio, 20.30. Teatro Municipal. Juan de Garay y San Martín. Por si hay algún distraído. No hay dudas. Bueno, ahí vamos a estar con todo en 20 años. Así se llama el espectáculo que vamos a presentar. En San Martín, 2020. 2020. Por si hay un evento más. Pero bueno, 54 canciones van a estar recorriendo de todo el repertorio que han tenido. Sí, sí, sí. Y con invitados. Y con invitados especiales, viejos compañeros nuestros, con algún homenaje. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Bueno, ahí está. Están todos y todas invitados. Ahí tienen que tener un billete de mil. Viste que el tema dice, tengo un billete de mil. Claro. Si tenés un billete de mil, gastalo en la boletería del Teatro Municipal para ir a ver a los rancers. Sábado. El sábado. Ahí justamente. Pero bueno, ahí mismo, ahí mismo. Felicitaciones por los 20 años. Gracias por la invitación. Nos encanta estar en TV de Santa Fe. Pues somos Santa Fe. Bueno, ahí está. Justamente. Cuando quieran. Cuando quieran, son bienvenidos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a mirar. Hace un rato hicimos el himno del rock. Sí. En la balsa. Yo creo que este primer tema, que es un popurrí cortito, es el himno del beat, de otro género musical que también era de la época. Era una rivalidad que no sé si era tal. No, no era rivalidad. Porque creo que el extraño del pelo largo es un tema emblemático también de aquellos tiempos. Hacemos el extraño. La extraña y la reina. Los tres de la joven guardia juntos. Ahí está. Nos vemos. Chau. Gracias. Vagando por las calles, mirando la gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada y un poco de insatisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. Conozco. Inútiles que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño, un rey de pelo largo. En las calles, mirando a la gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. La otra tarde caminando, iba con mucha ilusión, con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor. En sus ojos se veía muchas ganas de vivir, ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallos. Para mostrarle su amor, mirando, iba con mucha ilusión, con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor. Pasa todos los días bailando sola en su habitación, sueña que la descubren para que baile en televisión. Viste todo su cuerpo con gran espero y preocupación, usa botas de cuero y como la extraña un medallón. Ella es la reina de la canción, siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la dueña de las sensaciones del corazón. Y ella es la dueña de las sensaciones del corazón. La segunda... La segunda... Gracias.